No me libré de las caricias del feo. Ay, amiga, pues, ¿qué esperabas? Le gustas al dueño de la empresa y estos regalos se pagan con cuerpo más. Ay, no, 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 ya, no quiero pensar en eso. Hacer de tripas corazón y aguantarme el asco. Todo sea por mi viaje a Europa. Mariana. Pueden ver, la planta de San Luis Potosí cada vez tiene más demanda de producción. Por eso, está contemplado contratar más de 150 empleados en los próximos días. Con la contratación de estos empleados vamos a tener una ganancia del 25% en la producción. Como verán, los rendimientos son cada vez más favorables para todos. Pues, excelente. Muchas gracias. Estas son grandes noticias. Con permiso. Nos vemos pronto. Mariana, por favor, acompañan los socios que se sientan como en su casa. Claro. Muchas gracias. Que lo vaya bien. Gracias. Gracias por venir. Hasta luego. Con permiso. Hasta luego. Muy buen día. Gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Mariana, aparte de ser eficiente, tú eres muy guapa, ¿verdad? Pues, sí. Sí eres muy guapa. Y además me di cuenta que te coquetea, ¿eh? ¿Qué casualidad? Yo también me di cuenta que te coquetea. No, no, no. Ni al caso. Yo con Valeria estoy muy bien. Ella es... la mujer de mi vida. Uy, yo con Pamela estoy súper bien, ¿no sabes? Pero bueno, ¿por qué no divertirnos un rato? Te quiero proponer una apuesta. A ver, ¿de qué se trata? Te apuesto 100 mil pesos a que soy yo el que conquista primero a Mariana. ¿100 mil pesos? No, no tengo ese dinero. Yo sé que con mi dinero puedo conquistarla, pero tú eres guapo y le gustas. Creo que tienes más posibilidades. Veamos quién gana. No sé. Es que Valeria nos puede... Ni Valeria ni Pamela lo sabían. Esto es una apuesta entre nosotros, compadres. ¿Qué piensas? Solo entre nosotros. Juega. Le entro. Cada vez que venimos de este lugar me siento en la mismísima Italia. ¿Qué te parece si organizamos un viaje a Europa y así conoces Florencia, Venecia, toda Italia realmente? Me encantaría, de verdad, Alexis. Contigo me siento como una princesa. Eres un lindo, Alexis. Y eso no es todo. Tengo algo para ti. No puede ser. Es la bolsa Antonio Figueroa edición especial de esta temporada. Está hermosa. Eso más te mereces. ¿Te parece si pedimos la cuenta y nos vamos a un lugar más íntimo? Sí. Lo que tú digas, mi rey. No, no manches. Ni con 20 quincenas íntegras me alcanzo a comprar una bolsa de esas. Neta, el licenciado Márquez se lució. Sí, amiga. Pero no me salió gratis. Terminé teniendo relaciones con él. No me libré de las caricias del feo. Ay, amiga, pues, ¿qué esperabas? Le gustas al dueño de la empresa y estos regalos se pagan con cuerpo, mamá. Ay, no, 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 ya, no quiero pensar en eso. Hacer de tripas corazón y aguantarme el asco. Todo sea por mi viaje a Europa. Mariana. Eso. Hola. Pero qué guapa te ves hoy. Gracias. Toma, es para ti. Pero qué hermosa rosa. Son mis favoritas. Me encantan. Y tú también me encantas. ¿Qué te parece si nos tomamos esa copa que tenemos pendiente? Por supuesto que sí. Al fin hoy es quince años. Muy bien. Entonces, nos vemos en la noche. ¿Vale? Va. Ay, no, ese sí es un papucho. Está precioso. Ay, lástima que es casado. Y aguas, ¿eh? Porque es como un puño del jefe. Ay, Alexis no tiene por qué enterarse. Y si a él no le importa ser casado, a mí mucho menos. Y me prometió que me iba a contar un cuento antes de dormir y que también iban a jugar a las comadritas. Pues seguramente tuvo mucho trabajo, mi amor. Espérame. Aquí vive la princesa más bonita de este mundo. Padrino Alexis. Hola. Mira lo que te traje. Un osito de peluche. Gracias, cuñado. Pero me sorprende verte aquí. ¿Y Pamela? ¿Y eso por qué? Zoe esmejada de bautizo y me gusta cuidarla. Y tu hermana se fue al cumpleaños de una de sus amigas y no pudo acompañarme. ¿Quieres que me vaya? No, claro que no. Lo que pasa es que Enrique no ha llegado y pensé que estaría contigo trabajando en la empresa. Pero es que Enrique trabaja con una de mis coordinadoras, Mariana Barrera. Seguro debe estar con ella. Padrino, ¿quieres jugar conmigo a las comadritas? Por supuesto que sí, princesa. Vamos. Vente, cámara. Me encanta estar contigo. Me divirto mucho. Yo también hace tiempo que no me la he pasado tan increíble. ¿Nos vamos? Sí, claro. Me encanta el lugar. Es increíble. Anoche no te escuché llegar. Sí, mi amor, perdóname. Lo que pasa es que me quedé hasta tarde en la oficina porque es que tenemos que sacar una auditoría en la empresa de Monterrey. Sí, claro. Oye, necesito que me des dinero para pagar la colegiatura. Mañana es el día límite. Ay, mi amor, perdóname, no lo tengo. Es que mi mamá me pidió un dinero que le mandara a Chiapas. Me habló por teléfono que le urgía. ¿Tu mamá está bien? Sí, sí, sí. Ella está muy bien. Pues ya sabe, su casa es vieja y, bueno, necesitaba el dinero, ¿no? Pero, bueno, este... Yo te consigo lo que tú necesites, mi amor, para la colegiatura de Zoe. Y nos vemos en la noche. Enrique, al menos despídete. ¿Qué? Enrique, al menos despídete. Te amo, Enrique. Yo también te amo, pero ahorita estoy muy cansado, he tenido mucho trabajo en la oficina. Gracias. 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 Gracias.